¡Ay, Jeremia! Me preocupé mucho por ti. Estoy bien, pero... Tengo que irme. ¿Qué? ¿A dónde? Tengo que irme, Jeremia, porque no puedo estar con Matt. Él no entiende. No, no puedes. No puedes irte. Ven conmigo. Si vienes conmigo, estaremos juntos para siempre. Ok. Ok. Creo que te estás cayendo en disfraz ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Biggi? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Biggi, no! ¡Biggi, no! ¡Biggi! Váyanse, adentro ¡Ya! ¡Biggi! 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 Gracias.